Música Amigos televidentes, la paz sea con ustedes y que todo os vaya bien. Hoy quiero hablarles, ser algo breve con ustedes amigos televidentes. Porque muchas cartas me llegan y me dicen, ¿saben qué maestro? ¿Por qué últimamente he cambiado? Las cosas no me van bien. Ando medio aconsojado, ando medio aburrido, medio entristecido. Todo me marcha mal. Antes hacía mis cosas como verdaderamente yo quería hacer con empeño, con emero. Tenía esa seguridad, ese optimismo de mí mismo, de ser un hombre triunfalista, de ser un hombre ganador. Pero hoy en día, todo se me va derrumbando. He perdido el trabajo, he perdido el negocio, he perdido el amor. Y ando todo entristecido. Me he querido suicidar. Mucha gente me habla, me escribe. Cuídate. Que uno de los peores daños que existe, es el daño que entra por la boca. Jamás me recibas un plato de comida, mientras no sepa la mano es que lo preparan. Lo dijo un sabio llamado Manuel. Cuídate. Que el daño existe. Y acá, acá en este templo de curación, de sanación, de espiritualidad, mi hermano el Inca, yo el maestro y yo él, vamos a dar solución. Y te vamos a hacer ver con tus ojos esa brujería. Que te han hecho ese daño que te están haciendo por la boca. ¿Quién es la persona que te está haciendo ese daño? Quiero que no llames. Quiero que nos contactes para dar solución a tu problema que tú tienes, amablemente el evidente. No sufras más. No sufras más. No llores más. No te ahogues en un vaso de agua. Porque a la vuelta de la esquina está la luz de esperanza y la luz de la felicidad que va a ser para el camino de tu vida. Quiero que me llame ella a este número que sale en pantalla.